Los avances del estudio de impacto ambiental realizados por ERM en coordinación con Fundar confirmaron la riqueza arqueológica y de biodiversidad que existe en la ruta canalera. Durante la presentación señalaron que se descubrieron 213 sitios arqueológicos que datan posiblemente desde el 500 a.C. hasta 1519 d.C., incluyendo 13.000 fragmentos de cerámica precolombina y 2.000 fragmentos de piedras líticas utilizadas como armas por indígenas. Para realizar este registro de los bienes patrimoniales recorrieron más de 3.600 kilómetros abarcando una extensión de 1.300 hectáreas. Parte del inventario en biodiversidad incluye 1.400 especies de flora en el Pacífico y Caribe Central, 330 especies de aves en el Caribe y 80 especies de aves migratorias en el Pacífico y Caribe Central. En relación con los estudios oceanográficos, se tomaron muestras para determinar la calidad del agua, la calidad de sedimentos marinos tanto en el Pacífico como en el Caribe, así como mediciones de las corrientes costeras.